Bueno, seguimos en San Antonio de Areco. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Ignacio, ¿vos sos uno de los organizadores o el organizador de todo esto? El organizador del evento, sí, somos el organizador del evento. Nosotros lo que hacemos es organizar todo lo que es el evento en sí. ¿Cuántos food tracks hay aquí? Tenemos 24 food tracks que vienen de afuera. Hacemos una, lo que es una convocatoria provincial. 24 food de afuera y tenemos 5 o 6 locales que son de cada parte de Areco. Claro, y además hay juegos para chicos. Tenemos juegos infantiles, tenemos microemprendedores, artesanos también, banda, jobs en vivo, bueno, un poquito de todo. Hoy es el último día que están. Es el último día que están, estuvimos desde el viernes, así que hoy es el último día. Viernes y domingo, disfrutando el último día que nos tocó un clima en este popular. Vos sé que yo comentaba, hicimos una transmisión en vivo, que qué lindo sería que el mes que viene, como para cerrar el año, puedan estar en nuestra ciudad, en Capitán Sarmiento. Realmente nos encantaría, a nosotros nos gustaría muchísimo, es un lugar donde siempre quisimos ir, estuvimos haciendo el aniversario de Valadero, estuvimos en Areco ahora, por qué no visitar ahí Capitán Sarmiento con la gente que nos espera. ¿Cuánto tiempo hace que están recorriendo la provincia? Hace cuatro años y medio más o menos que organizo el evento, así que hace cuatro años y medio que recorremos la provincia llevando el evento, que la verdad que nos encanta, nos encanta muchísimo. ¿Habría lugar para, en caso que se pueda hacer en Sarmiento, para artesanos de Capitán Sarmiento, para gente de allí? Claro, la idea es sumar a los locales al evento, que el evento sea grande, que sirva para todos, entonces darle la posibilidad a la gente local para que trabaje, y también a la gente de afuera para que traiga cosas novedosas también, que esa es la idea, ¿no? Sumar cosas atractivas para que la gente de Capitán Sarmiento no solamente trabaje en el evento, sino que también disfrute de los atractivos que traemos nosotros. Es impresionante la cantidad de gente que a esta hora hay, ¿no? Sí, realmente, muchísima gente, y todavía no es la hora de comer, que eso es llamativo. Hay muchísima gente, y eso a las 9 y 10 ya se va a llenar seguro, porque van a venir a probar todo lo que es del patio patronómico. Me decía que los espectáculos musicales son de cada ciudad. Claro, nosotros lo que hacemos es, con la gente de cultura, ellos nos acomodan una grilla de artistas locales, como para que, bueno, la artista local también se pueda presentar en lo que es el evento y pueda tener el público que nosotros tenemos también. Es muy familiar todo, todo muy sano, ¿no? Sí, el evento se apunta a lo que es la familia. Por eso tenemos un espacio creativo, recreativo para los chicos, tenemos juegos infantiles, bueno, también tenemos la comida, ¿viste? En la comida tratamos de tener lo clásico, también lo gourmet. Entonces, no irnos de, ¿viste? Porque los chicos a veces no quieren probar algo muy específico, o muy raro, sino que están con el Pancho, la morgue y ese demás. Bueno, tenemos para todos, para todos en ese caso. Vimos que hay algunos puestos que son muy parecidos a los de las ferias de las colectividades también. Claro, nosotros tenemos lo que es el evento de los food trucks, pero lo llamativo es eso mismo, ¿no? Que todos estos son carros gastronómicos que se ven en Capital, que se ven en Palermo, en lo que es, todos esos lugares. Nosotros tenemos la cualidad de sacarlos afuera, de la provincia, y llevarse a la gente que no tiene la posibilidad de ir hasta allá y poder disfrutar de estos carritos gastronómicos. La idea es que se pueda acercar a la gente y, bueno, puedan vivir un evento así. Y hay algo muy importante que no lo dijimos, no se cobra entrada. Entrada libre y gratuita. La idea es que la gente venga y disfrute un fin de semana. Que disfrute, que pueda comer comida diferente, que juegue con los chicos, algo familiar que sume a la gente. Así que nada, esperamos ir a Sarmiento y visitarlos este próximo mes. La idea sería cerrar el año en Capital Sarmiento. Me encantaría cerrar el año en Capital Sarmiento. Estamos cerquita de Aleco. Y ya te digo, hicimos Varadero, hicimos Aleco. Nos encantaría ir a Capital Sarmiento, así que esperemos que se dé la posibilidad. Ignacio, muchas gracias y ojalá se pueda dar esa chance. Muchas gracias a ustedes por venir, por visitarnos. Y bueno, ojalá podamos estar por allá. Gracias. Gracias a ustedes.